Dices que no hay solución a esta grave situación Pasando el comentario en las noticias de televisión La cosa está que arde sin duda Mueve en el hipermercado ante tanta aglomeración Un semáforo roto, gasolina y odio Dirás lo que tú quieras pero yo solo percibo Alta tensión, alta tensión, alta tensión A mi alrededor, alta tensión Alta tensión, alta tensión Solo alta tensión A mi alrededor, alta tensión Alta tensión, alta tensión Aquel señor en su discurso pidió calma Alta tensión, alta tensión Alta tensión, alta tensión A mi alrededor, alta tensión Alta tensión, alta tensión Alta tensión, alta tensión A mi alrededor, alta tensión A mi alrededor, alta tensión A mi alrededor, alta tensión